Verónica Machado, la enfermera jefe de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cincelejo, se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Colombia. De esta manera se da inicio oficial al plan de vacunación masiva que en su primera etapa de la fase inicial priorizó al personal de salud de primera línea y adultos mayores de 80 años. El presidente Iván Duque presenció el procedimiento que abre las puertas para la vacunación masiva en el país a un año de esta pandemia que ha cobrado más de 57.000 vidas solo en Colombia. Junto a Verónica Machado fueron vacunados otros cinco integrantes del personal de salud de primera línea en el Hospital Universitario de Cincelejo. Antes de ser vacunada contra la COVID-19, a la enfermera Verónica Machado se le leyó un consentimiento informado y posteriormente pasó a un área de observación en la cual estará durante 30 minutos. Quiero transmitirle a todos ustedes el siguiente mensaje. Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita. El presidente Duque señaló que el reto de la vacunación plantea muchos desafíos logísticos y pidió a los gobiernos locales y a las autoridades de salud trabajar en grupo.